16 muy bonitos nightclubs, otra edición, otro viernesito, chevecitas, amigos, Ultimate y ahorita tenemos de hecho a dos petardos aquí de la casa, de Flow, el Momber y el Poncho en Ultimate de la Flow Uy, que miedo wey, se viene duro eh Uy, el Super Saiyan Percent ahí en la ciudadera, bastante coqueto eh Muy tornasol Super Saiyan Percent Pues vamos a ver qué tal, miren, les doy un poco de background wey, Poncho es Minecraft wey, ahí no ocupa nada más wey El Momber, quién sabe quién chingados usa, pero el vato ha jugado en Teleperformance un verbo de rato wey, al parecer es Hidden Boss Neta Es el Momo Es el jefe de Teleperformance El jefe de Teleperformance Y pues vamos a ver qué puede hacer contra el Minecraft, ya sabemos, bueno, el Poncho no se ve mucho en torneos pero en realidad sí sacaría un verbo de banda con ese Minecraft Sí, es que el Minecraft está bastante cerdo wey, y el Poncho, quieras que no, lo ha pedido desde que salió, o sea, tampoco... No es un wey que nada más agarró a Minecraft y ya, aparte le mamo al Minecraft Sí, no, 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 está más wey, está más que un tío wey Primer tío del SKL Nike, octubre 16, carnales, aquí en el pinche Flowspot, el Momo con el DK y el Poncho con el Minecraft Estos vatos juegan más mil y otra vez lo reitero nomás por si ven ahí mamadas que... pues que no se ven, ¿no? en último Simón, y pues definitivamente yo sé, as a matter of fact, que no saben nada de este tiro el Momo, está perdido Está perdidísimo Sí Pues a ver qué tal ese pinche, el mono del Momo A perro Sí, mira ahí... está muy difícil hacer una estrategia contra un mono como este porque... mira wey, o sea, qué chingados Te acercas, no te acercas wey, estás todo grande y te pega el carrito y te deja todo pendejo y te pegan wey Entonces, qué pedo wey Es que que esté tan enorme también no conviene nada a la hora que hace la pinche paredcita wey Sí Y luego, no tiene ataques tampoco tan rápidos, ¿no? el pinche mono como para destruir esos cuadros se putiza wey No, no tiene, lo que tienes que hacer es nada más esperarlo y darle los grandes golpes que es lo que le estoy funcionando ahorita hasta el momento a Momo conectando ahí por los castiguillos y teniendo los números rojos parecidos, pero es el carrito Ese carrito, claro que sí, está hecho Oh, pero Donkey Kong y el backer, patita, patita Wow Entonces, qué haces, ¿no? yo tampoco hubiera sabido qué hacer ahí Una texita, yo pensé que el Momber no sabía tequear en este juego, pero ahora vemos que sí Uy, ahí reversiando el side B al otro lado Reversiando al otro lado Reversiando Venga, venga, Momber Yo quiero ver mínimo un juego 2 Minimum, digo, no, un juego 3 Un juego 3, perdóname, sí, mono Sí, porque esta sí la veo más por el poncho Uy, porque sí, ahí el pinche smash para adelante le detiene ahí un... Uy, uy, le entraron 3 fuckers ahí Cuidado Y manteniendo la ventaja ya aquí Y la presión, Momo Dando cada vez palmadas de mono más y más letales A ver, vamos a ver, ah, sí quería adentrarse, eh, por la clavada siempre Se dio la intención Ay, el dash ahí ¿Ves cómo llegó esa? Estaba muy lejos Es que es un grab, es como el de Samus Es el grab del... Ah, trae... Ah, es la caña Sí, es la cañita Uy, excelente Ahí leída la opción del normal ghetto Uy, el DI totalmente cuestionable Y creo que nos llevó a pasear ahí a Australia, a Sydney Concho con ese DI No se esperaba ese pivot backer de un mato que no fue a Ultimate, probablemente Sí, andaba jugando de una manera y de repente te avientan acá a un jugadón de aquellas Y pues te quedas en Australia, ¿no? Uy Yo creo que le aterró la vista del TNT ahí en la orilla Se culió un perro Dijo, no, no quiero nada que ver ahí Pero no llego tampoco Oh, estoy escuchando por ahí que tiene porras especializadas Escuché un mi amor, así que ese pinche... Oh, está bufiado Ese boost va a estar perro, sí, güey Uy, tenemos el boost del amor Tiene doble boost Bueno, vamos a ver otra vez Vamos a ver si gana 69 o 420 420 en la casa siempre Haciendo maravillas Eh, van a cambiar Un mariecito, eh Yéndose ahí a los instintos de Melee a ver si le funcionan Porque pues el chango nada más le entra todo el pico y le encuentran todo el diamante Sí le entró todo el pico, güey Mira, yo estoy seguro que nomás vamos a ver, güey, de ese Mario correr y un air, güey Porque así se juega en Melee y así... Mira, mira, mira Claro que va a estar así No sé si aquí es normal que el Mario entre así, pero no se ve que sirva mucho aquí No, no sirve tanto, sí quedas bastante vulnerable Eh, por lo general busca a lo mejor un killcito, güey Hasta un smash es bastante responsable porque pues salen chingas, sí, ajá Salen chinga y pues no tanto el neutralito Y pues sin encontrar la manera y buscando el neutralito como de lugar Un nerdach ahí de bastante miedo también Y Poncho minando Es que tanto importa de hecho, güey, que si tenga el diamante ¿A poco si pega un vergo más perro, güey? Un putero más perro Y es que mira como una pega bien duro ¿Sí? Eh, ahí lo único que tienes que hacer es mantenerte a distancia, güey Y ver cuándo se va a bajar Y si te lo va a aventar o no, güey Y castigar esas dos opciones Se está totalmente desventada Esta perro, esta perro, güey Cubre todo el escenario, güey Pega machín, listo, cabrón Este movimiento Simón, y como quieres Desde aquí, modo sin encontrar la opción para poder castigar Eh, o entrarte siquiera Poncho ya vemos el diamante en línea Lo veo mucho más perdido al Momo ahora con el Mario Que con el Donkey Uy, aquí cayendo ante los Shenanigans Vemos ahí un poquillo de escenario construido El Smash, pero ahí leyendo el Dodge bastante bien Momo La opción con el diamante Entró con el NERD Pero eso como si... ¡Uy! Y hasta que estamos en Yoshi Bastante bien el DI de Momo Se va a ver intentando hacer todo lo que pueda, güey Nada más para sobrevivir un juego más ¡Ajá! Pero pinche Minecraft se ve, cabrón Sí, ya se le tronó la herramienta Pero tiene otro diamante ahí para construir No importa Y él tiene aparte otras dos stocks que puede usar a su favor ¡Uy! Que... Tiene doble sembrada Le sufrió De dos spikes 46% Por cierto Mínimo lo que sos Derró la stock el Momo, güey Yo, yo confío La verdad es que no le voy a ninguno de estos dos Hijos de la verga Porque... Pues quisiera ganarles también Pero los dos me follan Y no quiero saber qué me haría ese Minecraft ¡Esperándose bien! ¡Esperándose bien ahí el Momo tiene margo! Entrando desesperadamente Y sucumbiendo un tamerazo ante el carrito Y volteando la situación con el smash hacia adelante ¡Ay! ¡Excelente el grabo ahí! Leyendo la opción culo de Poncho Traideando con el carrito Bastante bien las opciones que está tomando ¡Ahorita! ¡Muy! Y no va a ser suficiente Uno más de estos Y puede que se nos vaya El par ¡Margo! ¡Vámonos! ¡A Minecraft! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Pas un canto! Venga, venga Voy a correr el torneo Dale, dale Bueno, como pueden ver Fue una pinche folladota Ese Mario no tuvo ni oportunidad Nada cerca de ganar ese pedo Pero Buen tiro Los aprecio los dos como camaradas Ojalá me toquen en Losers el Momo ¡Venme DQ! ¡Ja, ja! Está gritando el imbécil que le den DQ Ya no quiere jugar Estuvo bien fácil ¡Oh, la verga! Gané el stream y todo, güey Estuvo bien fácil, güey DK Top Tier